¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en Adopt Me, en mi nueva casa de jengibre. Chicos, el día de hoy vamos a estar abriendo el regalo del día número 10 de este nuevo calendario navideño de nuestro asombroso juego de Adopt Me. Ustedes saben que a mí no me gusta abrirlo sola, sino acompañado de todos ustedes, así que ahorita vamos a ir a ver cuál es el nuevo regalo de este día número 10. Así que bueno chicos, ya tenemos varios regalitos, excepto el regalo del día creo número 4, que era una poción que se me fue el día y no lo pude conseguir, así que vamos a tomar un rico cafecito. ¡Mmm! ¡Delicioso! Y a ver, Karo tienes frío, Karo está tan contento de nuestra nueva casa de jengibre que a cada rato se quiere estar comiendo los muebles, pero yo creo que por aquí le debo de acomodar una fogata porque creo que tiene mucho frío. Así que Karo, ¿qué tal si te bebes? Este cafecito. Karo está viendo sus caricaturas favoritas ahora mismo, mientras yo hablo con ustedes, porque a ver, quiero que ahora mismo dejes ese like si tú ya recogiste el regalo número 10 de esta actualización. Y también déjame un like si no. Ah, algo que les quería decir chicos es que tenemos malas noticias. Vengan, siéntense, les voy a platicar las malas noticias. Las malas noticias es que los de Adopt Me publicaron que el día viernes no va a salir la actualización. Eso han dicho, no sé si cambien de opinión. Miren esto ahora mismo. Uno de los creadores principales de Adopt Me que es Betting ha dicho lo siguiente en Twitter. Solo un recordatorio rápido. La actualización que se llevará a cabo esta semana no será el viernes, ¿ok? No será el viernes como otras veces lo ha hecho, sino el sábado, ¿ok? La actualización que siempre tenemos el día viernes no va a salir hasta el día sábado. Estamos trabajando muy duro para lanzar la actualización de Navidad y necesitamos tanto tiempo como podamos tener, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso chicos? Que este sábado sale la nueva actualización navideña de nuestro juego favorito que es Adopt Me. Vale chicos, ya está por salir la actualización donde va a haber muchísima nieve, pero como les digo se va a retrasar un día más. El viernes no va a salir, al menos que la terminen antes y ellos lo notifiquen en Twitter, yo les voy a avisar, pero el viernes no hay actualización, sino el día sábado. Así que bueno chicos, ahora sí, terminando de hablar, Gabo Kidea la escuela, ¿qué tal si vamos a recoger el regalo del día número 10? ¡Qué emoción! ¡Vamos chicos! Espero y esa actualización sea asombrosa. La verdad es que yo creo que sí porque todas las actualizaciones de Adopt Me son tan bellas que no dudo en que esta actualización también lo será. Miren, faltan 93 horas. ¡Uy! ¡Qué emoción chicos! Estoy muy 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 emocionada porque será una actualización grande, el mapa va a cambiar por completo, va a haber mucha nieve, va a haber nuevas mascotas, me imagino que estas tiendas las van a abrir. Así que bueno, vamos a tener mucho, 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 muchísimas cosas por qué grabarles y estar conviviendo con todos ustedes. Así que bueno, me quedan 3 minutos. ¡Oh oh! Chicos, me queda bastante tiempo, así que yo creo que le voy a dar de comer a cabo y voy a esperar a que el tiempo termine para poder... ¡Ay qué bonito come! ¡Himoso! Para poder abrir el regalo número 10. Lo bueno es que está aquí abajo, así que ahorita regreso en un segundo. ¡Bien chicos! Ya se ha terminado el tiempo, así que ya es hora de abrir lo que sería el regalo del día número 10. Vamos a ver qué nos da. ¡Por favor, espero que no nos dé 300 bugs! Porque si nos da 300 bugs, en serio que voy a morir. ¡Ay! Pero bueno, a la cuenta de 3 vamos a abrir lo que sería la casilla número 10. ¡Y 1! ¡Y 2! ¡Y 3! Abrimos y ¡Wow! Tienes poción de sanación por 4, vuelve mañana por otro premio. ¡No! Dije wow porque eran 4, no sé cuántas dieron la vez pasada, pero yo no quiero poción de sanación. ¡No me gusta! Incluso nunca las uso. Yo ya tenía pociones de sanación. Miren, yo ya tenía 4 más otras 4, pues ya tengo 8. ¡No! No me gusta, no me gusta, no me gusta este nuevo regalo. Hubiera preferido que me hubieran regalado un muñequito para mí, oso de felpa, o para cabo un juguetito, una otra correa, no lo sé. Estos regalos no me gustan. Los que son bugs y los que son pociones, no. La poción ya se repitió, así que no, no me gusta para nada, en serio. Quiero que tú me digas en los comentarios si a ti te gusta que te regalen 300 bugs o te gusta también que te regalen pociones. A mí no, la verdad no le veo sentido. Prefiero juguetitos como el otro. ¿Cuál era el otro? ¡Uh! Para encontrarlo, va a estar difícil. Prefiero juguetitos porque eso sería coleccionable, no se nos acaba, al menos que lo regalemos, lo intercambiemos, le demos trade. Pero si no, de lo contrario, lo vamos a tener con nosotros por siempre y sin embargo las pociones se terminan, los bugs no los gastamos. Así que no me gustan esos regalos, en serio. A mí me gustan que nos regalen cositas como estas, que es una correa de cabeza de venado. Da un poco de miedo porque digo yo, pobrecito venado, ¿a quién le cortaron la cabeza? ¡Oh, no! ¡No quiero ni imaginármelo! También el copo de nieve que le lanzamos a la mascota para que vaya por ella, el monociclo de galletita, todo eso está súper perfecto, pero en serio, que me regalen pociones o bugs no me gusta para nada. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden que si quieres que uno de tus dibujos aparezca al final de mis videos, etiquétamelo en Twitter o en Instagram. En Twitter me encuentras como arroba carola20yt y en Instagram como carola.20. Los links te los dejo en la descripción para que vayas directamente y recuerden que ayer subí video, pero como me lo marcó la ley copa para niños, no lo notificó así que está muy mal, mi video está muerto. Te recomiendo que vayas y lo mires porque está súper ultra mega lindo, es 24 horas viviendo en un mundo de jengibre y la verdad es que casi me como todos mis muebles y toda mi casa. Así que vamos, acompáñame por favor, el link te lo dejo en el primer comentario para que vayas al terminar de ver los lindos dibujos que saldrán a continuación. Así que nos vemos hasta mañana, bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!